Pa' que me reclamas, hay mis mujeres que dicen que... Pero tú eres la cota que siempre yo mato en la... Dale bota en la voz y si quieres bicheale a eso Que mientras te doy dedo en el cuello te lleno de besos Te amujiste en play, te pides lo que hizo me da Tú sabes que es por ley, todo es ilimitado, vivo como un rey Me encanta cuando tú te mojas, lo sacas pa' fuera, baby, te lo pones Sabes que soy tuyo completo, contigo ni un son, mame Vivimos chingando, tené, no tené Encima en la cama, billete, vente a siena Tú sabes, ma' pa' lo que yo te quiero a ti Te lo metí el mismo día Que la bebecita sabe que no hay nadie como yo Que el único que la activa es un punto de sueño Fumisa rebata, me llama y solita se mata Eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo Que el único que la activa es un punto de sueño Fumisa rebata, me llama y solita se mata Eso se trata Parame eso a Yadjo Suéltala Yadjo que estamos activos Ria G for life, mami Yadjo que estamos activos Ria Ruan Es que se las hace para que la gente con pego Ria Ruan Ria Ruan Yadjo que estamos activos Estamos grabados Arreglos personales Yulian Valentín Yudian Valentín Yudian Valentín Yudian Valentín Yudian Valentín Yudian Valentín Te mando 200 pa' dentro del J. ¿Quién es el mundo? ¿Cómo? Ninguno de ustedes se junta. Ninguno de ustedes se en el mundo. Pero esos son ustedes, porque Jimmy Gord y yo no son Marcelo. Como Marcelo. Así que tú no hablas de mí si tú no sabes de mí. Fria Noel. Vestimos en él. No te salgan por ti. Saludos por ti. Yo soy un soldado, ninguno. No hagan matar. Mi pistola medio fe y yo no tengo miedo a morir. No estoy esperando que ustedes se mantengan y salgan por mí. Dile. Hey. Si vos pásame el rifle, cabrón, que esta gente se pida, voy a ir pa' guerrear. Ya que estamos en la movie de ninguno de estos mamabichos me voy a dejar. Es mejor que se dejen llevando la vida, no se la vamos a perdonar. Le pongo la pureza en la cara y pasame el vida después de llorar. Ni tuviera apropiarme la foto con cara de... Dile. Cuando todos saben, hijo de puta, que tú no eres malo. Si explota la guerra de una, el brother me va financiando los palos. Si bajamos los carros, me monto, me vao y los jalo. Somos diferentes. Métete en la mente que es muy diferente. De 20 y de 20, te mando un full de calcio.